Senadora Claudia Ruiz Mació Salinas. En contra, no porque me parezca que está bien la cláusula de la vida eterna, sino porque no es lo que estamos discutiendo. Esa es la verdad y ustedes lo saben. Estoy en contra de todo el plan B, porque busca debilitar la democracia, porque ha violentado todos los procedimientos, no sólo del legislativo, sino de la construcción democrática. En contra, totalmente.